¿Está viendo la pantalla? Sí, conseguimos ver su presentación. Adelante, por favor. Ok. Buenas tardes, buenas noches con todos. Me alegra mucho poder compartir experiencias con ustedes. Agradezco al comité organizador de este importante seminario de Ingeniería Naval. Mi nombre es Franklin Domínguez y me encantaría hablar ahora de las influencias de las fuerzas dinámicas del propulsor en el diseño de un tren. Realmente consideramos de interés compartir las experiencias porque en la mayoría de los casos siempre se trata, en el diseño del sistema de propulsión, de procurar una hélice eficiente, buscar que tenga el barco el mayor desempeño. Sin embargo, nos olvidamos del efecto realmente que sufre la hélice en función de la estela, de las formas, de la rotación de la hélice. Entonces, por tanto, esta conferencia está dedicada a hablar de las fuerzas dinámicas que se generan en la hélice. Vamos a hablar de la introducción de las estelas nominal y efectivas, del campo de variación de la estela, de los desbalances dinámicos del empuje que se genera por el campo circunferencial de la estela, de las variaciones geométricas del paso, los efectos de las fuerzas dinámicas generadas por el propulsor, tanto el efecto en los bocines descansos como en la propia línea, la línea de ejes. ¿Cuál es el software que se recomienda para trabajar estos diseños? Y unas recomendaciones generales en el diseño de la línea propulsora. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de por qué necesitamos tener mucho cuidado en el diseño de un sistema propulsor. Aquí ustedes pueden ver en rojo las fallas que se producen justamente en el tubo de colaste, donde está hablando en forma resumida de la parte estructural, como la presencia de los bocines también. Tenemos con mayor frecuencia también el diseño de las hélices, y así nosotros podemos seguir viendo la incidencia de todas las fallas que se han presentado en los sistemas de propulsión. Se puede resumir que el impacto de los diferentes factores de carga que afectan el tubo de bocina, podemos ver las fuerzas inerciales generadas en forma dinámica, las propias cargas de la hélice, los efectos de la flexión de la viga, y también las flexiones locales del casco. Entonces, en las fuerzas dinámicas que se producen al girar la hélice, debemos observar tanto en el plano vertical como horizontal. Pueden generar tranquilamente órbitas elípticas, y entonces eso lo podemos ir viendo y se lo puede predecir con los software apropiados para eso. Estas fuerzas son directamente influenciadas por el flujo de agua no uniforme que le llega a la hélice. Es muy crítica la forma de la popa, y también la dirección de rotación de la hélice. Aquí podemos darnos cuenta cómo, a través de simulaciones digitales con el CFD, podemos darnos cuenta de las líneas de flujo, cómo están llegando a la hélice. Pero eso es en una forma general. Sin embargo, nosotros podemos cuantificar la velocidad que tiene cada línea de corriente, y nos vamos dando cuenta que no hay nada uniforme con la presencia de una hélice detrás del casco. Esta estimación de las fuerzas se basa netamente en la determinación de la variación de la estela, que la podemos hacer sea en forma experimental o la podemos hacer en forma teórica. Estas fuerzas van a generar presiones en los bocines, que como se puede apreciar en esta imagen, no son necesariamente constantes, sino que pueden estar como una presión puntual, dependiendo de la rigidez de los bocines. Aquí podemos ver exactamente, este es un caso muy típico de bocines duros, como los bocines hechos con laminaciones compuestas. Este es un caso también muy interesante. Esto es de un casco en el cual se intentaba hacer un túnel al 100%, para que de esa forma el barco cuando vaya a la arena no vaya a golpear la hélice. Pero en estos casos, si bien es cierto que se está protegiendo la hélice, se debe tener muy en consideración las velocidades, las velocidades de avance que va a tener llegar a la hélice y su efecto de la estela. Entonces aquí se puede claramente dar cuenta que en este sector hay muy poca velocidad de avance, por tanto hay altas posibilidades de generación de vibración. La hélice al rotar en un campo de estela produce entonces adicionalmente fuerzas vibratorias que realmente van a afectar el sistema de propulsión. Bueno, aquí podemos darnos cuenta la manera como está en forma clásica representada una hélice y cómo comienzan a interactuar las seis componentes, tanto en las tres direcciones ortogonales como sus respectivos momentos. Las fallas típicas que se puede esperar en bocines, por ejemplo el de Magnolia, cuando hay descuido del efecto de las fuerzas dinámicas, se puede esperar simplemente un desgaste acelerado en los extremos. Y esto es lo que se puede ver aquí, un exceso de presión que reciba este bocín es capaz de querer desarmar la magnolia o por último generar rayaduras, tanto en la magnolia como también en la camisa dependiendo su dureza. Esos son los efectos típicos que se puede ver cuando la presión no es uniforme. En el caso de bocines termoplásticos también pasa lo mismo. Si ponemos un bocín muy corto o no estamos pendientes de las fuerzas hidrodinámicas de la hélice, vamos a encontrar, aquí tenemos un sector altamente desgastado, un área pulida y lógicamente a seguir vemos una área que no se ha desgastado. Este es otro caso típico que por más que hemos puesto aquí las ranuras adecuadamente, se puede ver aquí hay un exceso de desgaste en un extremo. A veces las personas piensan que es cuestión de poner los bocines completamente rectos, no se toma en cuenta la separación de los descansos y entonces el eje puede tranquilamente estar demasiado cargado en un extremo. Y este es el ejemplo que se puede ver aquí. Entonces vamos a hablar ahora de la definición del campo de estela. El campo de estela define las velocidades del flujo en una posición que se asigne a la hélice. Entonces su efecto está basado en el diseño de la hélice, las fuerzas hidrodinámicas, las fuerzas vibratorias que se generan afectadas por presencia de apéndices. Y aquí ya comenzamos a entrar a un esquema de una hélice, de una sola hélice con haste abierto y se ve claramente los valores de la velocidad de avance, de los factores de velocidad de avance que están afectando aquí. Y aquí tenemos una estela. Tenemos un agua muy lenta, no hay velocidad de avance. Acá como está despejado tenemos mucha llegada de agua. Entonces claramente cuando un aspa está girando, habrá sectores en el cual no tenga agua, tenga una velocidad de avance muy pobre y por otro lado hay sectores que tienen mucho más agua. Esta variación del campo de la estela es lo que hace que la hélice comience a querer revolotear y a generar entonces desbalanceamiento de empuje. En este caso, debemos también tener en cuenta que las hélices normalmente tienen en su parte posterior un timón y el timón tiene que gobernar. Muchas ocasiones no le damos mucha importancia a la cercanía del timón a la hélice y entre más cerca usted tiene el timón, ¿qué es lo que va a encontrar? Que el campo de estela se va a alterar y el bocín va a ser cargado en una forma atípica. Efectivamente podemos decir que esto es un trabajo de sobrecarga temporal, sin embargo debemos estar conscientes de las magnitudes puntuales que se pueden generar aquí. ¿Cómo entonces vamos definiendo el campo de estela? Para eso usamos las definiciones dadas por el investigador Taylor en función de lo que llamamos la fracción de estela. Y aquí vemos que es importante la componente axial, tangencial y radial, o sea basado en un sistema de coordenadas polares, la fórmula es la misma, sino que las direcciones son diferentes. Y ya vamos a ir viendo por qué es tan importante considerar estas tres componentes. Aquí podemos ver la definición. Y este es el mismo caso anterior en el cual se puede ver aquí hay mucho más velocidad de avance y aquí hay muy pobre velocidad de avance. En la medida que nosotros vamos a incluir una enquilladura, el campo de velocidad, el campo de estela que va a estar atrás de esta enquilladura va a incrementar la fracción de estela, por tanto la velocidad de avance va a disminuir mucho y hay que tener cuidado porque puede generar un desbalance de empuje. ¿A qué le llamamos estela nominal? La estela nominal se mide en la posición de la hélice sin presencia de la hélice, se simula un disco simplemente para medir cuáles son las isoestelas y en el caso de la estela efectiva en cambio se considera la hélice rotante. Estas dos estelas son, esta estela efectiva es alterada justamente por la velocidad que está induciendo la hélice. Y aquí podemos darnos cuenta cómo se puede notar el cambio. Aquí estamos viendo la fracción de velocidad de avance sobre la velocidad del barco y aquí nos damos cuenta que hay una pobre velocidad de avance, aquí tenemos mayor velocidad de avance y cómo ella se altera por la presencia de la hélice. La velocidad del agua adyacente a la superficie del casco entonces al principio comienza por la capa límite comienza igual que el casco y en la medida que va avanzando el andar ella se va separando disminuyendo esta velocidad. Esta capa límite es de mayor espesor en la papa causando que el flujo no sea uniforme cuando va entrando a la hélice. La estela es única para cada embarcación y depende de sus apéndices exteriores que están situados delante de la hélice. ¿Qué hacemos para medir en forma experimental la estela? Se usa el tubo de Pitot a diferentes radios de tal forma ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa generar a diferentes velocidades el comportamiento de la estela. Aquí hemos sacado un ejemplo en el cual se puede ver en las abscisas ¿qué sucede cuando el aspa está rotando de 180 grados a 180 grados? Entonces las diferentes curvas son para los diferentes radios del disco y ahí nos vamos dando cuenta para el mismo caso anterior el efecto que se tiene con la presencia de la puede ser enquilladura o puede ser de un arbotante en el cual se nota claramente hay una sombra en el cual está llegando muy poca velocidad de avance al propulsor. Si usamos entonces para esta medición de estela el software de CFD podemos ver aquí el disco normalmente lo consideramos hasta un radio 1.1 y aquí vamos viendo el mismo podemos hacer las mediciones también para generar el campo de la estela que le llamamos la variación de estela circunferencial. Aquí tenemos ahora para un barco con dos hélices aquí se puede ver el efecto modificatorio de la velocidad de avance por la presencia de los arbotantes y aquí podemos tener en consideración la distribución de empuje que se está esperando en este caso aquí la hélice como está cargada por efecto de la presencia del campo de estela y esto nos puede dar nos puede dar una idea de cuál va a ser el verdadero desempeño de la hélice. Aquí presentamos una imagen del efecto en el campo de la estela del giro de Timón aquí en esta imagen a la izquierda encontramos un campo normal simplemente con la presencia de un arbotante podremos decir con el timón a cero grados y acá cuando el timón gira y nos vamos dando cuenta como esta estela cambia completamente por la presencia del timón aquí se puede ver para diferentes ángulos de giro de timón cero grados quince grados treinta y cinco grados como está la variación del coeficiente de empuje en función del efecto del giro de timón ahora vamos a ver otro efecto que tendríamos aquí que es causa también de modificación de las fuerzas hidrodinámicas y es la variación geométrica por un paso no uniforme ¿a qué se refiere un paso no uniforme? si una hélice tiene tres aspas que las tres aspas no tengan el mismo paso o no tengan su misma geometría ¿qué es lo que esperamos? que cada aspa genere un empuje y ese empuje la resultante esté en la línea del centro del eje pero como eso no es factible lo más probable es de que el paso sea excéntrico y normalmente su excentricidad la medimos como un porcentaje del diámetro de la hélice entonces normalmente el snap shift nos dice para hélices comerciales que se aceptaría una excentricidad de 6.5% del diámetro ¿qué se espera con esto? que va a generar un desbalance del paso dinámico tan pequeño que realmente no va a afectar grandemente las vibraciones se espera que con un porcentaje mayor se va a tener mucho mayor excentricidad y se esperará un revoloteo en la hélice que va a generar elevadas vibraciones esto no es conveniente porque lógicamente estamos viendo cómo afecta cómo afecta tanto los esfuerzos del eje como la carga en las bocinas aquí se puede ver el comportamiento el procedimiento con un pasómetro para ver la geometría normalmente usamos para eso el plan propuesto por la ISO 484 sea el 1 o 2 dependiendo del diámetro de la hélice aquí vemos por qué es importante eso porque ya la ISO nos está dando para diferentes diferentes tolerancias en este caso le llamamos la especial la 1 o la 2 aquí estamos para la tolerancia para hélices comerciales aquí para hélices militares de alta velocidad y esto para la condición intermedia semiplaneo o semidesplazamiento entonces nos vamos dando cuenta la necesidad de de ser un poco más minucioso en la fabricación de tal manera de no alterar tanto el peso de la hélice diseñado y también ser un poco más exacto en su fabricación esos son detalles muy importantes que se van a sentir en la medida que la hélice gira a mayor velocidad entonces la misma regulación la misma norma ISO 484 no solamente no solamente que nos da recomendaciones para el paso sino también para la fase entre cada aspa un desfase de aspa también es causa de vibración y aquí vemos realmente como esto esta regulación nos da tanto para los pasos entre aspas como los pasos a las diferentes secciones entre todos los detalles están aquí para ser seguidos entonces aquí debido al efecto del campo de estela el empuje no es concéntrico y esto se puede ver aquí estaría la resultante del empuje resultante aquí con su excentricidad y esto se puede apreciar cuando estamos trabajando de 0 a 360 grados con propulsor gira cómo va variando la componente de empuje entonces vamos a ver ahora cómo nosotros podemos generar estas fuerzas dinámicas esta fuerza esta fuerza dinámica entonces aquí le podemos ver que tenemos dos componentes una componente nominal y una componente fluctuante y puede ser expresada como una sumatoria de Fourier tanto las fuerzas como los momentos para poder hacer esta definición en sus respectivas componentes estas fórmulas son del investigador Sasajima y entonces aquí podemos ver que tranquilamente en unos Excel también podríamos hacer este cálculo porque depende de conocer para cada sección conocer cómo está variando el campo de estela los coeficientes de agua abierta y cómo se afecta dependiendo de la posición y la estela que va recibiendo se puede tranquilamente implementar para poder ver y poder cuantificar si va o no va a generarse o cuál va a ser su efecto de las fuerzas dinámicas estas fuerzas dinámicas de la hélice también como hemos visto son afectados por las olas regulares y dependen de la longitud de la ola aquí vemos esta longitud de la ola con relación a la eslora del barco y cómo nosotros esperamos el comportamiento de fuerzas horizontales y qué va a pasar en las fuerzas verticales aquí se puede ver esta es la descripción de cada de cada simbología y podemos ver la comparación del efecto de agua calma con la presencia inclusive de las olas perdónen lo mismo se puede hacer para los momentos verticales y horizontales entonces vamos viendo un poco más en profundidad qué le va a pasar en la presión de los bocines y los descansos entonces aquí tenemos que los esfuerzos y momentos dinámicos producidos por la hélice generan entonces presiones en los descansos estas presiones no son uniformes como nos podemos dar cuenta pueden ser tranquilamente de esta forma o pueden ser simplemente en puntas todo depende de la rigidez que tenga el bocín que se va a colocar la longitud del bocín también es importante entonces estas presiones sobre los descansos deben de ser evaluadas usando los límites proporcionados por los fabricantes y las sociedades clasificadoras los cambios en el campo de estela causan también variaciones en la fuerza y presiones sobre los bocines vamos a ver otro aspecto importante que afecta también las presiones y bocines en los descansos que se refiere a la rotación de la hélice aquí estamos viendo la rotación de la hélice en sentido contrario a las manecillas del reloj y vemos cuál es en este caso que la presión máxima de los picos está en 8 megapascales nos damos cuenta que es un bocín bastante rígido y por tanto el bocín se está sentando solo en los extremos ¿qué va a pasar si cambiamos la rotación de la hélice? al cambiar la rotación de la hélice vamos a ver que esta presión se incrementó de 8 a 12 y aquí se puede ver el campo de estela o la presencia de la rotación de la hélice entonces estas fuerzas y momentos dinámicos producidos por la hélice se transmiten directamente al eje propulsor ¿por qué esto es importante? simplemente porque si tenemos en consideración que hay muchos factores de concentración de esfuerzo en cada componente en cada quiebre en cada chavetero la presencia de esta fuerza tendrá que ser amplificada en función de los factores de concentración de esfuerzo eso lo podemos ver recomendaciones que da la DNB o la tabla general que existen para perdón dada por el investigador Peterson en el cual se puede ver en detalle cómo va a ser afectada esta distribución de esfuerzo en base a los factores de concentración de esfuerzos entonces aquí hablando de los software disponibles para este cálculo tenemos que el software que recomendamos es el software Shop Designer este es un software que nos permite hacer cálculos y optimizaciones con gran confiabilidad del sistema de propulsión es especializado para el cálculo de alineamiento sobre todo porque considera la fuerza dinámica de la hélice en base a la estela que le podemos dar la estela medida que se le puede dar como datos de entrada y al final vamos a ver que calcula las presiones y esfuerzos en los ejes propulsivos este software también permite tiene varios módulos tenemos alineamiento del cual rápidamente hemos visto tenemos los módulos de vibración de vibración torsional lateral axial el módulo que analiza el efecto hidrodinámico en los bocines y algo importante que permite hacer la ingeniería reversa en base a las condiciones como está trabajando un el barco se puede hacer mediciones ya sea con elevadores hidráulicos y celdas de carga o con strain gauge para ver en qué condición ha estado trabajando el alineamiento del barco y ahí podemos en base a eso inducir cuáles deberían de ser las mejoras que debemos de hacer las ventajas del uso de este software tiene un modelado 3D muy amigable es intuitivo es muy rápido de operar y permite hacer optimizaciones de los elementos aquí podemos darnos cuenta que si nosotros lo tratamos de hacer en un no-excel del cálculo vamos a tener un comportamiento de esta forma basado en una distribución de Weeble y en cambio si ya lo podemos hacer en toda la optimización podemos dar mayor grado de vida útil y confiabilidad en la línea ¿cómo se hace esto? entonces el software usted identifica cómo está la estela que ha tomado las respectivas mediciones en qué dirección desea trabajar el sentido de rotación de la hélice da completamente toda la geometría de la hélice con todos sus detalles y le permite entonces como resultado dar lo que hemos hablado las presiones como está distribuida en bocines y descanso y cuando damos toda esa información el mismo software recrea cuál es el campo de estela que usted numéricamente ha metido tiene que aparecer igual como ha sido calculado este software también genera los cálculos en forma automática de las fuerzas dinámicas de la hélice y aquí podemos ver los métodos que tiene para hacerlo hay el metiendo la estela nominal la estela efectiva la estela mejorada con sus respectivos componentes o series de Fourier hay una manera aproximada de hacerlo otra semiempírica otra estadística dependiendo las formas que se ajuste lo más parecido a los modelos estándares que tiene el software la estimación de las fuerzas dinámicas de la hélice estas fuerzas son empleadas son empleadas en el cálculo alineamiento para determinar en detalle el comportamiento de bocines descansos ya sea que esté lubricado con agua o sea lubricados con aceite aquí podemos ver la distribución en el software se presentan criterios de mérito también en base a las reglas de clasificación y le va mandando los reportes que se generan automáticamente las respectivas alertas y ahí podemos ver qué podemos hacer con el bocín si el bocín es el adecuado si el bocín hay que ponerlo algo no tan rígido si debe de ser hecho a simetría si tiene que ser slope o sea qué es lo que hay que hacer en el bocín para que la distribución de la carga sea más aceptable en el módulo alineamiento nos permite obtener los valores del SAT y el GAP para el alineamiento en dique ya sea en flote con las líneas en caliente simular el efecto en base a las fuerzas dinámicas también calcular el modelo permite simultáneamente calcular para la condición en frío que normalmente llamamos en dique la condición en caliente cuando el motor recién se apaga condición en flote dependiendo la carga como usted la carga la carga del barco considerar el crecimiento térmico la posición en los descansos comparar los resultados con los límites dados por los fabricantes hacer la ingeniería reversa para un barco que ya está en funcionamiento e inclusive considerar las defrecciones del caja todo esto permite para ser lo más real posible que es lo que permite al final darle la confiabilidad al diseño de la línea propulsora de aquí para finalizar hay un flujo grama en el cual ya de lo que hablé al inicio ya es como se integra realmente todo esto en un buen diseño de un sistema de propulsión entonces aquí tenemos el barco el barco estará definido en base a las definiciones de las condiciones de carga la velocidad las formas la ola donde va a trabajar vamos a tener entonces la respuesta del barco estas respuestas se van a venir traducidas en las deformaciones del casco y por tanto estas condiciones van a generar las fuerzas dinámicas que hemos hablado de la hélice estas las condiciones del ambiente de las olas van a generar entonces aceleraciones que se traducen en fuerzas inerciales y todo esto se remata en el diseño de la línea propulsora entonces en la línea propulsora ya tenemos el eje tenemos los bocines entonces ahí intervienen todos los módulos en forma integrada los cuatro módulos en base al mismo modelamiento y eso nos permite analizar la condición estática la condición de lubricación que va a tener ya sea analizando las películas el comportamiento de las películas de lubricación con aceite o con agua cómo van a ser las presiones y al final vamos a poder establecer qué hacer con los bocines los bocines que están siendo analizados se quedan cuál va a ser la posición de los bocines si el bocín propiamente habrá que desnivelarlo y qué es lo que realmente se quiere hacer para que la línea sea 100% confiable tanto en el momento que esté en frío hasta cuando está operando la hélice en todas las condiciones y esto es lo que tenía preparado en esta para transmitir todo este cálculo específico que debemos de hacer y se lo invita que sea muy tomado en consideración para que pueda ser exitosa el diseño de la línea ahí están mis contactos y ahora no todos están viendo la presentación pueden mandar sus consultas cuando deseen y si hay preguntas yo les agradezco mucho que puedan decir ingeniero doctor Domínguez muchas gracias como siempre es un gusto compartir sus conocimientos existen algunas preguntas a ver primero le dicen doctor buenas noches una consulta para embarcaciones con dos hélices el análisis es el mismo y que para embarcaciones con unohélice se necesitan otras consideraciones y también pregunta del mismo doctor si es que existe una distancia recomendada entre hélices que nos puede comentar entre ejes digo perdón entre sí entre hélices o sea si es que el caso de un pasco con dos hélices una distancia mínima recomendada el diseño de una hélice y dos hélices es realmente el algoritmo podríamos decir que es el mismo pero los datos de entrada son diferentes porque cada uno tiene primero su campo de estela diferente no es correcto de que usted asimile el campo de estela de otro barco en el barco que usted está diseñando al menos que usted haga las relaciones dimensionales adecuadas para que le pueda ser una un un campo de estela referencial ese es el primer detalle segundo hay que tener mucho cuidado con el desbalance del empuje ese desbalance de empuje ya hemos visto múltiples casos en el cual a veces se ponen los arbotantes demasiado cerca y eso genera fuerzas fuerzas que no estaban previstas o al menos uno sin hacer el cálculo piensa que no va a suceder nada fuera de que sacrifica mucho la eficiencia de la hélice y los cálculos ya no van a servir en el en el software el shape designer realmente usted va identificando si se trata de una hélice o se trata de dos hélices el segundo usted le va dando los campos de estela entre mejor definido le dé el campo de estela el software va a trabajar mejor porque ya está haciendo un cálculo real eso es un cálculo muy profesional que se hace y le da confiabilidad lo que si es importante tomar en cuenta de los claros de las hélices no es lo mismo los claros que tiene una hélice de un casco que tiene una sola hélice que si tuviera dos hélices porque debemos de tomar en cuenta de que el efecto de la dispersión de la hélice va a generar pulsaciones en el casco que en muchas ocasiones no le damos importancia y eso realmente es motivo inclusive y por otro lado vamos a encontrar que hay un sistema un sentido de hormigueo si usted sin ver el barco quiere saber si las hélices están demasiado grandes por decirlo así es cuestión de pararse encima de la hélice en el forro y usted va a sentir un hormigueo es porque está la hélice demasiado cerca entonces si usted toma en cuenta el mayor alejamiento de hecho en los barcos de cargueros sobre todo muy largos usted va a darse cuenta que el ADNV ha sacado una fórmula y esa fórmula prácticamente está duplicando los 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 claros de la hélice que se tenían originalmente en concepto y eso lo hace no porque no quiere poner una hélice eficiente sino porque sabe que las pulsaciones en un casco entre mayor sea la longitud van a ser van a afectar grandemente en la realidad la distancia de la separación de las dos hélices ese es un caso bien importante ¿por qué razón? porque muchas personas consideran que las hélices sirven para gobernar el barco entonces si usted quiere gobernar con las hélices no le va a convenir que las hélices estén muy juntas sino más bien un poco más separadas pero hay que tener en cuenta que si vamos a buscar la economía haciendo que solo trabaje una de las dos hélices a la vez usted va a encontrar que el barco va a navegar cerrado con el timón el rumbo recto lo va a conseguir si está navegando con 15 grados de desvío el timón y eso sucede normalmente porque las hélices están muy separadas entonces la medida que usted acerca a las hélices va a generar también una interferencia porque la dispersión de una hélice está yendo contra la otra hélice y recuerde que al girar la hélice está generando un efecto de momento inercial que trata también de llevarlo a cada lado entonces por esa razón hay que tener mucho cuidado llegar a un punto de compromiso claro que este efecto si cambia un poco cuando estamos hablando por ejemplo de un remolcador que tiene las hélices con tobera o la simutal porque la dispersión realmente es más bien aprovechada por la tobera y no se va a sentir el efecto de una hélice con otra pero en el caso de las hélices sin tobera el efecto de la dispersión si tiene que ser tomado en consideración y el campo de estela tendrá que tener la estela el análisis la estela efectiva de esta situación eso es lo que les puedo decir no sé si tienen alguna otra pregunta si doctor Celis usted que desea preguntar si muchas gracias por su presentación doctor Franklin algunas dudas simples por ejemplo si el software permite entrar los datos para crear sistemas contrarotacionales o si se puede colocar directamente el momento de inercia polar del hélice mismo o el software lo calcula a ver el software tiene muchas ayudas de estimaciones hace su propia estimación en base al paso en base al DAR el número de aspas y las dimensiones de la manzana el aproxima el peso y también aproxima el momento el momento de inercia pero hay que recordar que en el software en la versión última que está corriendo en el mercado no se mete el espesor de la hélice por tanto debido a esa limitación que no se está ingresando todos los espesores en cada sección a veces preferimos mejor diseñar la hélice diseñar la hélice en otro software y meterle los datos el software permite o aproximar o usted lo ingresa manualmente lo mismo ocurre para los amortiguamientos o las masas añadidas o inercias añadidas el software o usted los ingresa o simplemente el software le aproxima ahí hay unas excelentes aproximaciones que tiene que le permite andar muy rápido eso es por ese lado y por el otro lado el software le permite meter las rigideces tanto de la estructura soportante como la rigidez del bocín tiene una biblioteca de materiales muy interesante y le comento que eso le permite un análisis de la frecuencia bien exacto de tal forma de que se pueda hacer una buena distribución de la distancia entre los descansos del eje de tal forma de que pueda ser un análisis muy conveniente y salir de los rangos resonantes que recomiendan las clases esa es la la ventaja que tiene es un software muy amigable y por el caso del doctor del doctor que está en la universidad en la federal también hay licencias hay licencias académicas a un precio bien conveniente ok gracias y